Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Solo se puede buscar a Dios cuando de alguna manera ya se lo posee y se lo ama. Es la plenitud de su amor lo que buscamos ansiosamente y vamos siguiendo en esta búsqueda los rastros que Él mismo deja en nuestra alma. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en manos del Señor. Le ofrecemos todas nuestras intenciones. Le pedimos al Señor que nos acompañe siempre en nuestro camino hacia el cielo. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante Dios. Oré, por yajú, vere con Jesucristo. Oré, por yajú, vere con Jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia. Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. El Señor dijo a Moisés, Yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrá en ti una confianza a toda prueba. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió, Vea dónde está el pueblo y ordena a los que se purifiquen hoy y mañana. Que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana. Porque al tercer día, el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, en el pueblo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, tú, que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Gloria y honor a ti, Señor. Bendito seas, en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Gloria y honor a ti, Señor. Aleluya, 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 es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿Por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas? Jesús les respondió, a ustedes, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan y entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, Por más que oigan, no comprenderán. Por más que vean, no conocerán. Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tiene tapado sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan. Y su corazón no comprenda y no se conviertan. Y yo no lo sane. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, hoy también yo quiero agradecer un año más de vida. Lleva este día, hace cumpleaños. Y con esto también es tan interesante lo que viene hoy como palabra de Dios. Y lo tomo sobre todo en este día con esta condición de cercanía y de intimidad con el Señor, con Jesús. Porque fíjense, aquí hay una pregunta importante que le están haciendo los discípulos a Jesús. Le están preguntando por qué le hablas a la multitud por medio de parábolas. Pero después, atención, parece que la respuesta que se da es como que parece que Jesús o como que Dios no quiere que los otros entiendan. No, no es eso. Vamos a comenzar bien luego ya para entender. No es que Dios no quiere o no es que Jesús no quiere que ellos no entiendan lo que Él está diciendo. Al contrario, la parábola es una cosa sencilla, sino que lo que Él está diciendo. ¿Saben qué es lo que pasa? Yo les hablo en parábolas para que ellos se entiendan verdaderamente. Pero el problema es el corazón y la dureza de la vida, del pensamiento, del deseo de cambiar. Iñakata, tienen un corazón duro, tienen una forma muy dura de pensar y de actuar. Y entonces, por eso es que verdaderamente ellos no cambian. Pero las parábolas, las parábolas, yo les hablo en parábolas justamente para que ellos puedan entender en la simplicidad. Solamente que aquí es el contrario. Es como ese boomerang, ¿verdad? Que les viene otra vez en contra. ¿Por qué? Y porque la cosa es tan sencilla, tan sencilla como se le está hablando. Y sin embargo, ellos no comprenden, no comprenden, no quieren comprender. Y ande ya es a ella se va. Ne entendece, ne entendece, lo llevan a ella. Estamos oye, ande ya lleva. Anil ande ya pu, anil ande mondan, iré por combate, ajeno. Anil ande ya pu, es las cuestiones ilícitas, etcétera, etcétera. Ande ya entendece. Es ya pecaña, es ya pedroga. Es ajuna, la de familia, etcétera. Ande ya entendece. Aña continúa, aña continúa, aña continúa, ¿verdad? Elle por y ajúbre, colambor y ajúbre. En mañana, mira, ¿en qué situación hay mañana? Mira que estás en tus manos la posibilidad de dar ese granito de arena, de construir algo lindo, positivo, de hacer que una nación verdaderamente donde todos estemos mejor, ¿verdad? Y así sucesión. Y bueno, pero entonces cuando le pregunta, pero fíjense que las preguntas que se hacen en la Biblia, las preguntas del Evangelio, siempre son preguntas retóricas. Preguntas retóricas quiere decir que se lanza la pregunta, pero esa pregunta, la respuesta ya la tiene el Señor. Nosotros mismos ya tenemos a Jacob Amén y va la respuesta. Pero cuando se te da esa pregunta, es para que vos puedas entender mejor qué es lo que el Señor te está queriendo decir. Es decir, te hace pensar a vos. Te hace tomar la aposta a vos. ¿Por qué nos habla en parábolas? Porque el Señor es sencillo, el Señor quiere que nosotros entendamos, pero el problema es que si nosotros somos cabezaduras, ni lo más sencillo, ni la cosa más fácil nos va a ayudar entonces para que cambiemos. ¿Me entendió? Y entonces por eso ahora él le respondió. A ustedes se les ha concedido esta gracia de conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea que aquí le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes que están aquí, que me están siguiendo. A ustedes se les dio esa gracia. Ustedes se ponen en camino. Pero por lo menos a ellos no, lastimosamente. Lastimosamente. Hasta puede ser que sepan muy bien. Puede ser que ellos hasta de memoria me digan todas las respuestas del catecismo, de las preguntas del catecismo. Puede ser. Pero no es eso lo que vale, dice el Señor. Lo que vale aquí es tu vida, tu respuesta, tu entrega, tu generosidad, tu empeño, tu cumplimiento con el Señor. Porque a quienes tienen se les dará más todavía y tendrán abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Es cierto? Esto que sucede con nosotros, cuanto más generosos somos, el Señor así también nos bendice más y más y más. No pensemos en cuestiones económicas que nos da. Porque estamos en la peza o pensan, no. Aquí el dar y va a tener más quiere decir que vos, como persona, sos más generosa, más abierta, se te da más. Se te da más capacidad de mirar, de ver, de entender, de saber. Y esa cuá. Eres ponen en bar y te vea, lleva. A la yeguíta, goña, emboteja, peña, asuma hoy dentro de sí mismo. Le cuesta salir de sí mismo, ¿verdad? Por eso les hablo por medio de parábolas. Y aquí viene lo que alguna vez se nos puede confundir, ¿verdad? Porque miran y no ven. Pero, hey, pon a coñente. Oñeme, Paco, ellos también podrían ver. Pero ellos miran y se encierran en sí mismos. Y por eso es que no ven, está diciendo. Oyen y no escuchan. Pero, ¿por qué? No porque no están escuchando, sino que nos enduceis. Y tampoco entienden. No entienden. Y así se cumplen ellos las profecías de Isaías. Por más que oigan, no comprenden, ¿viste? Por más que oigan, no comprenden. No es entonces que el Señor les habla en parábolas para que ellos a propósito no comprendan. No. Al contrario. Les habla en parábolas porque es lo más sencillo. Y quiere que todos entendamos. Ahora va a depender mucho de nuestra predisposición. Así es que, queridos hermanos, este día. Con la sencillez de su lenguaje, abramos nuestro corazón. Para que yo pueda también entender en la sencillez del mensaje de Dios que todos necesitamos hacer un camino de salvación, un camino de conversión. Entre lo que te hago, en la medida en que nosotros nos abrimos al que tiene, al que ha recibido, dice, se le dará más todavía y tendrá en abundancia. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor aumenta nuestra fe. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestra iglesia, para que se edifique sobre la fe y manifieste en el mundo el verdadero rostro de Cristo, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por los consagrados, para que sean siempre sensibles al clamor del pueblo y de corazón noble para manifestar el amor de Dios, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Por nuestros difuntos, para que alcancen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor aumenta nuestra fe. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro del alfarero, rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Padre Santo, por el único sacrificio de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de llara o besar a él. Jesucristo, tu pañam de llara o besar a él. Jesucristo, tu pañam de llara o besar a él. Jesucristo, tu pañam de llara o besar a él. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Que vengan a mi puente. Enfermos, tristes, de frío y soledad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre mal. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente Ven a mi casa y amor encontrarás Oración final Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Santa Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Junto a ti María Como niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Sin a mí de paz Madre, Madre, Madre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.